Don David, échanos la mano con esto. Doña Ceci también. Prepárenos, por favor, las declaraciones de Ricardo Monreal. A mí no me queda más que cuestionar por qué el senador morenista, entre comillas, porque siempre lo vemos muy muy cercano a otros partidos, por qué el senador morenista Ricardo Monreal se le adelantó al presidente López Obrador y dio a conocer antes que nadie la salida de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Es esta otra muestra de lo ajeno que resulta al movimiento de la Cuarta Transformación. Es un claro golpe al mandatario. Es una separación entre Monreal y el presidente López Obrador. Yo cuando me enteré que había sido Ricardo Monreal y que el presidente no había dicho algo al respecto, dije, bueno, pues qué le pasa. ¿Este se cree presidente de México o qué chingados? Esto fue lo que dijo pues horas antes, un par de horas antes. Ricardo Monreal sobre la salida de Sánchez Cordero dos horas antes que el presidente López Obrador. La doctora Olga Sánchez Cordero presentó su solicitud de reincorporación como senadora propietaria, lo cual de acuerdo con la ley tiene ese derecho. Le expresamos nuestro beneplácito por esta decisión y le damos la bienvenida. La doctora Olga Sánchez Cordero es una mujer con prestigio y con talento que contribuirá de manera importante al trabajo legislativo que estamos desarrollando y a concretar el proceso de transformación que vive el país vía la agenda legislativa que nos propusimos. El grupo parlamentario de Morena celebra el que reasuma su responsabilidad como legisladora de la nación. Estamos convencidos que contribuirá en mucho a mantener la cohesión y la unidad en nuestra fracción parlamentaria, así como en el Senado en general, puesto que su actitud progresista abona a la vida democrática y siempre se ha destacado por su actitud progresista. Bienvenida, estimada doctora. De verdad no dejo de cuestionarme a mí mismo. ¿Qué habrá pensado el presidente López Obrador al enterarse de que el líder de la mayoría en el Senado, que supuestamente representa a Morena, haya salido en sus redes sociales, haya hecho un video de lo más producido hasta con la pleca que dice Ricardo Monreal, ahí como si fuera el show de Gerardo Riviera acá en Estados Unidos o algo así, dando a conocer algo que es importantísimo para todos los mexicanos y que es una situación de Estado, no de Senado, no del poder legislativo. Es una situación de Estado, señoras y señores. ¿Cuál es la salida de nuestra secretaria de Gobernación? Imagínese usted, pero bueno, me comentaba, había unas personas que escribieron aquí en el chat, ese es Judas, usted es el que decide, usted es el que tiene la voz más importante.